hola amigos como están bienvenidos al canal bueno hoy día les traigo un vídeo que les debía sobre unos brillos así que varias veces lo he utilizado en mis vídeos incluso en facebook live y eso y bueno también en mis tutoriales y bueno son sobre estos brillos que es de la marca de glitter injection estos de aquí son este esa marca prácticamente son solamente de puro brillo o sea de iluminadores y brillos y que para chicas que son amantes amantes al brillo les va a encantar así que bueno primero les voy a enseñar estas tres paletas que tienen lo que es brillito ok y se llama mermaid pizza ok tengo tres volumen 1 volumen 2 y volumen 3 ok esta de acá tiene este es como si fuera el empaque así cuando te llega la pizza en la cajita algo así viene con una con una tirita acá para que lo puedas abrir más fácil y bueno viene así el diseño de la parte de aquí y la parte de abajo es también igual como si fuera rodajitas de pizza lo diferente en esta en estos de aquí es que son brillos y me encanta esta paleta de acá porque tiene unos brillos hermosos tiene como que casi todos fueran iguales pero nada que ver porque eso mucho depende también encima de qué color de sombra le pongas es lo que me encanta porque todos tienen como un acabado a tornasol tornasolado y esos son estupendos me encantaron mucho así que yo les voy a estar como que mostrándoles aquí en la mano para que se me haga más fácil para que ustedes puedan verlo mejor chicas acá tengo el pequeño swatch para que ustedes puedan ver parece que fueran como que todas parece que todas ustedes la ven así y dirán pues es igual todas pero nada que ver ustedes pueden ver aquí la diferencia como es que se logra ver incluso uno tiene como que esté más como verde citó más como que tendiendo a rosa uno como que más como adorado y la verdad son hermosos el que de aquí lo adoré por completo ustedes no sé si puedan captarlo pero tiene unas estrellas este que está aquí tiene unas estrellas y la verdad que me encanta cómo se logra ver en la luz son súper hermosos pueden ver ahí y la verdad que me encantó estos me gusta mucho los brillos chicas ustedes saben que yo no puedo andar sin brillos me encanta me gusta que un maquillaje destaque muchísimo y luzca muy diferente y muy hermoso también el acabado cuando le ponemos un poquito de brillo no todas les gustan los brillos pero yo soy amante a esos brillos y la verdad que esta de aquí los adoré están interesadas esto de aquí es el volumen 3 de éstas ok éstas de acá me fascinaron por completo ahora vamos con el volumen 2 ahora les presento el volumen 2 el volumen 2 es éste igual toda esta parte de afuera la diferencia es que esta parte de aquí adentro es como que más colores bronzes dorados y la verdad que están estupendos yo les voy a mostrar el pequeño swatch que yo les hice acá y así es como así como ustedes lo ven ahí ahorita es como se agarra al toque al tocarlo y lo que me agrada de estos brillitos es que la verdad no hay necesidad de ponerle este pegamento es lo que más me encanta ahora si es que tú tienes el párpado encapuchado pues te recomiendo que si le pongas aunque sea un poquito de fijado o un poquito de hasta pegamento de pestaña le puedes poner una ligera capa porque por sí con las chicas que tienen el párpado más caído encapuchado pues al abrir y cerrar los ojos se le va a estar estropeando y se les va a hacer una masa morra completamente así que para las chicas que tienen el párpado amplio les va a les va a encantar también porque este bueno en mi caso me gusta porque me me agrada de que no tengo que aplicarme nada solamente con los dedos nomás lo pongo o si no con las brochas así que esta de acá es uno muy lindo miren los destellos que tiene este y el de acá ustedes pueden ver ahí está hermosa la verdad ese es el volumen 2 ahora nos vamos con el volumen 1 para que ustedes puedan ver les presento el volumen 1 y es así para las amantes de las chicas que les encanta lo rosado les va a encantar o lo fuchsia les va a adorar esta le va a sorprender mucho esta paletita ah bueno cuando está puesta como que no se ve como que tanto si los brillos o los efectos que causa los brillos pero les voy a mostrar el swatch para que ustedes puedan ver están súper hermosos este de acá se ve hermoso mega hermoso porque tiene unos brillos rosados que la verdad enamora muchísimo como que da gana de todos los maquillajes que vas a hacer sean con esos brillos súper lindo me encantaron pueden ver ustedes ahí miren yo les voy a enseñar así mostrando el swatch en la mano así para que ustedes vean para que no vean que yo estoy haciendo una trampa para que quede así ok les voy a agarrar este esta para que ustedes vean esta para que ustedes vean vamos a ponerla aquí en esta manchita del embarazo que tengo ahí miren pueden ver ok eso es lo bueno de estas me encantó así que ahora lo vamos a quitar porque lo malo que me deja toda toda brillante brillante aquí pero adoré mucho estos brillos chicas la verdad esos son los brillos que tiene o sea tiene varios brillos variedades de brillos así incluso también este vende individuales todas estas de acá me vinieron en individual todas vinieron separadas yo las tuve que armar de esa manera y la verdad que me encantaron completamente y bueno ahora estas de acá todas las que me han venido vienen por ejemplo como ustedes pueden ver que en las orillas vienen unos dibujitos esos son los nombres de los brillos y los nombres lo puedes encontrar por aquí abajo que una se llama lollipop, una se llama marshmallow, una se llama strawberry, una se llama maracoon, macaroons, bubble gum, así bueno de esa manera todos llevan su nombre todos los brillitos ok ahora nos vamos con otro con otra cosita que también me envió son unos este iluminadores que yo los he probado en algunas ocasiones son estos me envió seis y son como una inyección como pueden ver porque la marca se llama glitter injection así que son estas miren muy bonitas acá dice para abrir y cerrar esta de acá se llama quick fix así que son unos iluminadores que la verdad así son como que prueba de agua porque yo los he usado y me han durado todo el día todo el día tenía el brazo iluminado o la parte de acá bien iluminada y no me salía para nada y la verdad que están súper buenos más a las chicas que les encanta llevar glow en el cuerpo o sea que te vas a ir por ejemplo a la playa y quieres lograr un glow estupendo radiante súper lindo pues te recomiendo uno de estos y la verdad me encantaron bastante así que yo se los voy a enseñar vienen seis este de acá en la parte de aquí lo giras para la parte izquierda y tiene incluso su tapa protectora ya saqué uno con este poquito que he sacado es demasiado así que vamos a arrastrarlo un poquito para que ustedes puedan ver el efecto que da es como perlado pueden ver vieron ahora vamos con el otro este de acá es el quick fix es el primero que utilicé ahora vamos con el otro este de acá se llama Dr. Dew también igual le sacamos la tapita me da miedito me da miedo sacar demasiado producto este de acá tiene como un acabado lila lo bueno que de una apachurradita sale bastante eso es lo único malo porque si vas a sacar tienes que aprovecharlo en utilizar que mi amor con la luz se ve como medio lila tornasol aunque en la luz de acá no se capta bien con la luz de la cámara las luces no se llega a ver pero tiene un acabado como tornasolado yo les voy a estar poniendo las fotos en instagram para que ustedes puedan apreciarlo mejor ahora nos vamos con este de acá que se llama Buddy ok vamos a abrir acá tiene como un acabado entre rosa ven un rose gold algo así pero de verdad que sale bastante producto yo al último les voy a mostrar como queda en una mano así porque sale mucho producto ahora nos vamos con el cuarto este se llama Glow Peel este es como que más dorado vieron como un acabado doradito se ve súper lindo vamos a quitarle más esta luz ahí está miren ahora vamos con el quinto este se llama Your Market Cure ok 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 vamos a sacar este y de verdad miren ahí está eso es lo que sale con el dedo yo la pachurro y sale bastante miren y es para sacarle provecho bastante a estos glows ahora nos vamos con el último el último se llama My Addition me haces poner nerviosa chiquita aquí tengo los cuatro este de acá tiene como un acabado medio como verdecito aunque no sé si se llegue a captar la verdad pero estos de acá se secan o sea si tú quieres ponértelo en todo el cuerpo te va a encantar porque la verdad que está súper hermoso no sé si se llegue a apreciar pero miren ustedes que le voy a bajar así como le voy a poner la mano encima para que pueda verse ok ahora les voy a mostrar uno en una mano acá le voy a poner este que se llama My Addiction ok vamos a ponerle un poquito vamos a abrirlo ok está abierto miren vamos a ponerle una gotita un poquito nomás porque me da miedo así que ahora vamos a ver miren yo con los dedos nada más y lo que me agrada es que esto te dura todo el día te da ese efecto claro que con la luz no se aprecia mucho pero ahí está miren ahora vamos a probar otro a ver vamos a ver este esto es lo bueno que se secan y ahorita yo voy a andar con la mano bien este bien como se llama bien pintada miren este por ejemplo este de acá ok como pueden ver esto tiene un acabado como que más rosado ok ahora tú lo dejas secar y esto no te va a transferir en la ropa ni en lo que tú te pongas eso te va a quedar como que bien plasmado a la piel y eso se seca muy rápido yo lo toco y ya se siente ya ya se siente que se secó y es lo que me agrada porque con esto podemos lograr hacer muchos efectos muy bonitos en el cuerpo por ejemplo si te quieres tomar tal vez alguna sesión de fotos y quieres hacer como que estar como que bien este unas por ejemplo unas sesiones de fotos que sea como de fantasía o que sea como que te ves bien bronceada dorada creo que estos quedarían estupendos la verdad porque si se secan miren ya se secó vamos a acá tengo la mano limpia pueden ver no tengo nada y vamos a pasarle la mano y no se transfiere pueden ver ustedes ahí no se transfiere ok y así te queda la mano es lo que adoré muchísimo de estos de estos brillos por eso que les debía un vídeo porque se merecen un vídeo porque la verdad que están muy buenos siempre me habían preguntado por los brillitos porque miren ya se secó creo se queda ahí realmente que aplique demasiado demasiado pero las orillitas se han quedado en porque aplique mucho 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 ahí está mucho aplique y bueno estos son los brillos chicas me habían estado preguntando por las paletitas porque bueno los de acá no los había probado mucho pero este están muy muy lindos déjenme decirles esta de emoción me he quitado el esto y me olvidé tomarme la foto en fin bueno me había preguntado por estas estas de acá yo les voy a dejar la página para que ustedes vayan a verlas este me encantan estos de verdad que si las recomiendo mucho porque siento que si valen la pena este los brillos siento que es un buen este producto y la verdad que a mi me encantó para las chicas que son amantes de los brillos pues yo sé que les va a encantar y les va a gustar porque yo sé que ellas quieren estar con los brillos para todo dar así que chicas nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho dime cuál fue tu preferido cuál fue el volumen 1 volumen 2 volumen 3 la verdad que para mi todos me encantaron y especialmente los iluminadores están estupendos así que chicas les mando un besito y nos vemos hasta el próximo vídeo y